bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y este va a ser otro vídeo corto les voy a mostrar una aplicación con la cual pueden ustedes escuchar o monitorear lo que están hablando por el micrófono como lo estoy haciendo yo en este caso si lo hacen con la aplicación de windows pues y va a tener algo de retraso y lo que hace este programa es que te minimiza al máximo que raro se escucha se minimiza al máximo el retraso tal vez tenga un poco de retraso pero es imperceptible lo que el programa que pueden usar ustedes es este se llama audio repeater no sé si así se diga en español pues es este y pues es muy fácil de usar aquí en webin pues buscan ustedes el micrófono que en este caso pues es en mi caso en mi caso es este está con esta madre y pues también a que a que de éste lo van a enviar a que bocina que altavoz yo lo estoy enviando aquí también se puede enviar a la bocina de la laptop o la bocina si ustedes tienen una pc las bocina normales que tienen conectadas y pues para descargarlo les voy a dejar ahí en el enlace de descarga creo que no termine de explicar todo el semple rate nos no sé si así se pronuncie pues de preferencia aquí pongan el máximo este es el máximo que da de 192 bytes en total buffer yo me di cuenta que si lo dejo en el más bajo que 50 pues es mejor mejor calidad bueno no mejor calidad sino que es menos retraso y pues bits por simple le ponen aquí de 32 bits la configuración de los canales yo a mí me gusta en lo particular me gusta más en mono lo pueden poner en estéreo pero como que cuando habla se aprecia más cuando está en un solo canal y en estéreo pues ya depende de ustedes les invito a probar a ver cuál es lo que más les gusta y en prioridad yo aquí le puse tiempo real es el más alto hay varios prioridad normal y baja y bien amigos pues les voy a dejar ahí el programa este para que lo puedan descargar ahí el enlace de descarga lo pueden utilizar para cualquier cosa como karaoke yo no lo he usado para eso porque me da vergüenza de la neta lo pueden usar para grabar y escuchar a ver cómo se oyen y bien amigos pues sería todo espero que les sirva y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y mucha suerte nos vemos en el próximo vídeo y